Activa las notificaciones haciendo clic en la campanita y no te pierdas nada Muy buenas pacasos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno hoy os traemos una nueva información acerca de Pokémon GO Y es que ayer salió justamente la actualización en la que se suponía, se suponía Que implementarían todos los Pokémon de la segunda generación File, y por qué digo File, pues porque eso ha resultado ser mentira, vale Y de momento solo han agregado algunos Pokémon de esta segunda generación Y por lo que dicen irán agregándolos durante los próximos meses hasta añadir todos los 100 Pokémon de esta lista Y ahora para caso os preguntaré, ¿qué Pokémon podemos capturar entonces de la segunda generación en Pokémon GO? Tranquilos que para eso estamos haciendo este vídeo Al principio parecía que tan solo Pichu y Togepi habían sido añadidos a Pokémon GO Pero tras unas horas de gente jugando ya se han descubierto todos los que al parecer se han añadido en esta nueva versión del juego En primer lugar tenemos como hemos dicho a Pichu y a Togepi, los cuales los podréis conseguir en huevos de 5 kilómetros También están los demás Pokémon bebés de la segunda generación exceptuando a Tiroge Al cual aún no se le ha encontrado, suponemos que porque aún no saben cómo hacer el tema de que pueda evolucionar en dos Pokémon distintos, supongo, vaya Quitando a Tiroge tenemos además a Iglybuff, la prevolución de Jigglypuff Y a Clefa, la prevolución de Clefairy Que ambos pueden ser conseguidos con huevos de 2 kilómetros Además de todo tenemos a 3 más, a Smoochum, Magby y Elekid Estos 3 parece ser que saldrán de huevos de 10 kilómetros Pero ya hay gente que ha encontrado a Magby y a Elekid en estado salvaje Pero tienen un ratio bajísimo al parecer Por lo que será bastante difícil hacerse con ellos de este modo Y de momento estos son todos los Pokémon que han añadido en esta nueva actualización Bastante pocos y tenemos en cuenta que todos pensábamos que iban a añadir los 100 de golpe Aunque la verdad era algo bastante complicado Pero joder, no sé, al menos añadid 25, coño Que habéis metido 7 y tantos hay para no meter ni el 10% de los Pokémon de la siguiente generación Muy mal, ni al ti, muy mal Pero bueno, cuando añada más Paco me volverá a instalar el juego Aunque sea meter ya a mi precioso hombre o joder Y bueno, pacasos, hasta aquí el vídeo Podéis chutearnos si queréis fotos y atrapáis a alguno de estos nuevos Pokémon en Pokémon GO Tenéis nuestro Twitter en la descripción También podéis suscribiros, ¿eh? Y darle a la campanita que aunque no funciona Pero coño, está guapo darle a la campanita, ¿vale? Ahora sí, nos vemos mañana con un nuevo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!